¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, como todos los años, estamos con las jornadas gastronómicas del PACU. Este es el quinto año que se llevan a cabo. Este año, aparte del plato de PACU que va a presentar cada comedor, la propuesta fue incorporar el arroz en cada plato. Es por eso que ustedes ven todos los productos acá de los arroceros de San Javier, quienes han auspiciado y se les ha entregado a cada comedor el arroz para que lo incorporen en el plato. Están participando todos los comedores y los bares que están habilitados acá en San Javier. Y va a estar desde el 29 al 1 de abril la propuesta de platos de PACU. Aparte, yo después les dejo, los productores de PACU van a estar vendiendo en la sala de faena y algunos en su domicilio particular, que yo les voy a dejar los contactos para que después, si quieren pasarlos, ellos van a estar vendiendo. Bueno, el precio que están ofreciendo la pieza sería de un kilo a un kilo doscientos, sale ciento treinta pesos, de novecientos a un kilo, cien pesos, y ya más chicos, ochenta pesos. Bueno, creo que eso Virginia les va a comentar un poco las actividades que se van a realizar el sábado y el domingo en la plaza. Bien, sabiendo que la visita de turistas para este fin de semana va a ser cuantiosa, por lo que sabemos, no hemos querido estar ausentes de poder brindar algunas actividades artísticas que las vamos a centrar en el día sábado y domingo por una cuestión de respeto al Viernes Santo y al Jueves Santo, ¿verdad? Entonces, hemos centrado todo en sábado y domingo. El sábado, a partir de las diecisiete horas en Plaza San Martín, vamos a tener la presencia de un artista que va a llevar, que va a trabajar con niños, va a llevar pizarrones, sillitas, y bueno, va trabajando con acuarela, con témpera, para que los nenes se acerquen y estén ahí pasando un buen momento, ¿no? Y a partir de las diecisiete treinta, vamos a tener la presentación de Royal Kids. Va a ser una reedición de lo que hicimos el año pasado, el grupo de Lilo Grosito, donde van a hacer toda una actuación para niños, donde nos estarán presentando las canciones, lo que nos brindaron el año pasado, más nuevas cosas. Así que eso sería para el sábado y por la noche va a estar la presencia de un dúo. Un dúo acústico a las diez y media en la zona de bares sería. Aparte va a estar el paseo de artesanos también, de cuatro de la tarde a veintitrés horas. Bien, bien. Eso sería el sábado, ¿verdad? Y el día domingo se ha organizado una maratón, que se le dio en llamar Corre Pascua 2018. Como no está Cristian Sartor, que es el organizador de esto, nos dejó todas las precisiones de la cuestión, ¿no? Entonces, nos deja que van a ser cuatro kilómetros integrador. Es para los que inician, pueden correr y caminar. No tiene trofeos. De 30 pesos va a salir la inscripción y una remera para los primeros 50 inscriptos. Las inscripciones se van a hacer a las 17 horas y, bueno, y se va a realizar en Plaza San Martín, ¿verdad? Así que esto sería la maratón, la corrida que tenemos para el día domingo de Pascua, que va a coincidir, como ya lo dijeron antes en la conferencia anterior, con todas las actividades de la carpa de los excombatientes, ¿verdad? Sí, la verdad que este año se ha trabajado muy bien con la Secretaría de Turismo de la provincia y con todos los referentes del corredor de la Ruta 1 y, sobre todo, en lo que es promoción. Bueno, promoción y, bueno, al tener nosotros un grupo de WhatsApp, vamos pasándonos la información o viendo cómo podemos armar los programas similares para poder ofrecer, ya que tenemos los mismos paisajes, actividades de pesca deportiva. Entonces tratamos de trabajar en conjunto y, sobre todo, porque está colmada toda la costa de turistas este fin de semana. Si me permite, una de las instituciones que ha colaborado para la realización de la corrida del domingo es el centro comercial, por eso es que lo tenemos presente a Claudio acá, que va a dejar una palabra también, ¿no? Bueno, buenos días a todos. En principio, agradecer a la Secretaría de Deporte y Cultura por la invitación a participar y a compartir este evento que es la maratón para el domingo. Así que, bueno, el centro comercial en esta oportunidad va a participar, se consiguió un sponsor para poder realizar las remeras y también se consiguieron los puestos de hidratación y las frutas que se necesitan para este evento. Así que, bueno, los datos técnicos ya los dio Virginia y agradecer a la Secretaría, en principio, por brindarnos al centro comercial esta posibilidad de colaborar con la Secretaría. Gracias. Solo queda agradecer la presencia de todos ustedes e invitarnos, ¿no es cierto?, a todos los vecinos que nos acompañen en todas estas actividades que han sido programadas. Por supuesto, los agradecidos al centro comercial somos nosotros porque son los que nos ayudan a realizar esto. Y, bueno, creo que, ¿no se negra algo más? No, yo agregaré del museo que va a estar abierto por la mañana en el horario que habitualmente está, que es de 10 a 13 y a la tarde va a estar abierto de 18 a 21. Ahí se modificó el horario para, más que nada, por el turista, porque sale más tarde, entonces se va a estar abriendo en ese horario. Y, bueno, invitarlos a todos a que puedan probar un plato de pacú. Es sabroso, hay muchos que no conocen cómo es, o simplemente no están acostumbrados al zurubí o otro pescado, pero es muy sabroso. Y, bueno, aprovechar y apostar un poco a la producción local del arroz y el pacú sanjavierino. ¿Pero te has marcado en el proyecto otro plato que figura en los comercios? No, 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 no. Esa es la parte. Muchas gracias.